El año pasado se hace esta campaña con el fin de promover y prevenir esta enfermedad, que es bastante frecuente. Se sabe que uno de cada tres argentinos tiene hipertensión y lo más importante es que la mayoría no lo sabe, porque es una enfermedad que no da síntomas, es silenciosa, entonces mucha gente llega tarde. Por eso, como vos decías, es importante que la gente cada tanto se mide la presión arterial, no hace falta ir a un consultorio, lo puede hacer en la casa, con un tensiómetro común o los digitales, o llegarse a una farmacia, donde sea, lo importante es medirla, porque si no la medimos, no la conocemos, nunca vamos a diagnosticar la enfermedad. ¿Seguro aprender a medir nuestra presión y poder hacerlo en nuestro propio hogar? Sí, sí, seguro. Obviamente que esto es mucho más importante para la gente y las personas que ya estén diagnosticadas de hipertensión, que siempre nosotros lo que hacemos, recomendamos que se compren un tensiómetro, porque la verdad que es lo que conviene. Se mide muy fácil, no hace falta aprender nada, porque es ponerse el tensiómetro y apretar un botón y ya está. Y justamente estos tensiómetros digitales son los que hoy en día se recomiendan. Entonces no hace falta que nadie aprenda nada, solamente con un botón, es muy importante. ¿Qué es lo que provoca la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial, vamos a hablar ahora en la charla, es muy importante porque es una enfermedad que va afectando a todo el cuerpo, a todos los órganos, va afectando a los ojos, al corazón, al riñón. Y una de las principales complicaciones son las enfermedades cardiovasculares, dentro de esas es el infarto de miocardio, y la enfermedad renal. Es la segunda causa de ingreso de hemodiálisis. Por eso es tan importante prevenirla y llegar a tiempo, porque cuando nosotros la tratamos, esos riesgos disminuyen mucho. O sea, siempre cuando hablamos de causa de muerte, causa el 25% de las muertes la hipertensión. Entonces cuando hablamos de eso es porque no está controlada. ¿Métodos de prevención existen? Bueno, justamente, yo creo que es en general. Ahora ya no se habla de hipertensión sola, se habla de factores de riesgo cardiovascular, y eso influye mucho en la obesidad, ¿sí? Tenemos que tener un buen peso, un peso adecuado, hacer actividad física, evitar la sal, evitar los excesos de sal. Ahora vamos a hablar mucho también de eso en la charla. De la sal es fundamental, porque la gente por ahí piensa, yo ya tomo la pastilla, puedo comer con sal, y no es así. Entonces tenemos que evitar eso. Haciendo esas medidas básicas, no hay nada mágico, ¿no? Como todo, pero bueno, haciendo esas medidas básicas, yo creo que se puede prevenir, o por lo menos retrasar, porque ahora se ha visto que en la gente joven aparece mucho. Entonces, mejorando nuestra calidad de vida, esto se puede evitar.